Guerra Mundial Hulk fue un evento en el que el Gigante Esmeralda fue desterrado de la Tierra por los Illuminati. En su estancia en el planeta Sakar, Hulk logra volverse aún más fuerte de lo que era antes. Durante estos eventos se vería la muerte de la esposa del Gigante Esmeralda, de su hijo no nacido y de miles de ciudadanos del planeta de Sakar. Esto haría que Hulk buscara venganza dirigiéndose al planeta Tierra a destruir a los Illuminati y a todos los héroes que se interpongan en su camino. ¿Pero qué hubiera sucedido si en aquella explosión hubiera muerto Hulk en lugar de su esposa? Pues la respuesta se encuentra en su What If. En otro universo, quien moriría en la explosión del planeta Sakar sería el Gigante Esmeralda, mientras que su esposa se salvaría. Pero al igual que lo hizo Hulk, Cayera, esposa de Hulk, buscaría venganza contra los humanos que tanto sufrimiento le causaron a su rey. Es así que Cayera junto a los sobrevivientes del planeta Sakar se dirigieron al planeta Tierra. Al llegar a su destino, Cayera destruye la luna anunciando la guerra en contra de la humanidad y a diferencia de Hulk, ella no se contiene en destruirlo todo, demostrando ser una peor amenaza que el Gigante Esmeralda. Al final, Cayera termina conquistando el planeta Tierra y esclaviza a héroes, villanos y humanos sin importar quiénes sean. Y el primer trabajo de la nueva mano de obra esclava es un monumento, un enorme Hulk tallado en piedra, recordando a aquel hijo de Sakar que les dio libertad y sus mejores años. Cayera, utilizando su poder antiguo, decide compartir el destino de su esposo, convirtiéndose a sí misma en roca para poder estar junto a su esposo por la eternidad.